No sé, hasta acá tiene el voto secreto el señor Oscar Mediabich. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quiero destacar que, Charlotte, que vos tenés un color de voz muy elegante, muy agradable. El problema es cuando vas buscando la nota y eso es lo que a uno lo descompagina un poco. Porque por momentos sentís como que queda bien que cantes, el color es amable. Pero de golpe cuando empezás a buscar esos tonos que se encuentran, pero que hay como una dificultad. En un tema que, no sé si es tan difícil, pero vimos muy poco de Cristian, te animaste mucho más vos, que está bien animarse. El tema es defender la canción, ¿no? Pero siento eso, siento como que hubo desafinaciones que estuvieron, que fueron... Muy feas. Muy feas. Importantes. Pero... Uy, uy, uy. Pero bueno, nada, está bien, sigamos creciendo. Perdón, Oscar, ¿sienten que faltó ensayo? Uy, ¿qué se me dice? La pregunta, ¿a quién va dirigida? A ambos. No, nosotros re ensayamos. Re ensayaron. Ya me quieren tirar mierda otra vez en este programa. ¡Abrita! ¡Abrita, por favor! Por ahí lo que está diciendo Oscar es falta de ensayo. No te pongas loca, Charlotte. A ver, nosotros... Dijimos que te escuchábamos en el camarín ensayar. Yo ensayo un montón. Ensayamos en equipo un montón. Igual era re difícil lo que eligieron también. Este tema es muy difícil. Es como para gente que canta bien. Yo canto muy mal. Pero siempre te critica. No, no cantás muy mal. No, pero le critican que elige cosas fáciles. Claro, elijo mucho como boludez, cantando. Ah, hoy fue como re depre, ¿viste? No es mi onda. Sí. Y traté de defenderme con esto. Hay que probar todo. En la vida hay que probar todo. Sí. Mi onda es otra. Pero bueno, intenté lo mejor que pude. Y eso es lo que vale también. Vos pusiste lo mejor. Por eso pregunto. Quizás hay que ensayar más todavía para estar más segura. Y salir mejor a la pista. Exactamente. Vamos. Sí, sí, sí.